www.achiras.net.es, el portal de Girón. El día de ayer, mientras la policía preventiva del Cantón Cuenca realizaba operativos rutinarios, se pudieron percatar de la presencia de un vehículo con tres ocupantes, que al momento de hacer el registro no pudieron justificar la procedencia de ciertos enseres, artículos electrónicos, por lo que inmediatamente, en coordinación con la policía de Girón, se pudo verificar que estos enseres pertenecían a un domicilio que minutos antes, momentos antes, habían sido sustraídos, insisto, de un domicilio que se encontraba deshabitado. Aprovechando la oportunidad, por versión de estos ciudadanos, habían manifestado de que ingresaron, violentando las seguridades y procediendo a sustraerse estos enseres. El caso llegó al juzgado, ¿y qué es lo que ha ocurrido aquí? Sí, inmediatamente ya se puso en conocimiento tanto de fiscalía como de juzgado, para lo cual el día de hoy, a las nueve y media de la mañana, se ha dado la audiencia de la calificación de flagrancia, para lo cual el señor fiscal ha solicitado la prisión preventiva, lo cual se ha hecho, ha tenido oídos de parte del juzgado, y en diez días, de acuerdo a lo manifestado por el señor juez, se dará la audiencia para establecer responsabilidades de los presuntos implicados en este tipo de delito. ¿Cuál es la sanción que podrían tener? Pienso que eso ya corresponde responder a tanto el señor administrador de justicia, que es el juez. Indudablemente, la Policía Nacional viene trabajando las 24 horas al día, mucho más en este sector, que hemos sido víctima en los últimos días de robos a domicilios, no es el único caso, tenemos registrados denuncias de antes de ayer, de días posteriores, de que hay muchos perjudicados por este tipo de delitos. De igual manera, venimos realizando los operativos en horas de la madrugada, para el control del traslado de ganado, esto un llamamiento a la ciudadanía también, para que no lo vean como una molestia, más bien como un servicio que está brindando la policía, para regularizar el traslado de semovientes y evitar el avigiatu en este sector. ¿A confiar en las autoridades y a denunciar oportunamente casos? Indiscutiblemente, la policía está haciendo trabajo, ya está en manos de las autoridades competentes, ya les corresponde tanto a Fiscalía como al juzgado, establecer las responsabilidades y si fuese oportuno, establecer una sanción para estos presuntos actores de este tipo de delitos. Personas que también hayan sido perjudicadas, ¿pueden acercarse a dónde? ¿Para poder dar sus versiones y a lo mejor intentar solucionar estos casos? Sí, un llamado también a las personas que de pronto han sido víctimas de este tipo de delitos, se acerquen a la Fiscalía, para que en coordinación con la Policía Judicial, puedan de pronto identificar ciertas evidencias, ciertos patrones, ciertas características de este tipo de delincuentes y de las herramientas utilizadas, que posiblemente también hayan sido víctimas y hayan sido las personas que perpetraron estos ilícitos.